El ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos Gracias por ver el video 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 Este municipio Gracias por ver el video 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 Hoy cumplimos Gracias por ver el video 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 Recuerdo muy bien cuando para que me valorara un especialista tenía que trasladarla a otro municipio. Ahora aquí se quita y ya tenemos la fortuna de contar con este servicio y a como está la crisis ahorita, pues es mejor no gastar mucho en llegar a las primeras del seguro para atenderse. Asimismo, llegar a este hospital es tan bien hecho, tan moderno, porque sabemos que tiene lo último en equipo médico y además personal, que siempre nos atiende con mucha cortesía, amabilidad, respeto, pero sobre todo nos cura. En mi familia ha sido necesario consultas, estudios, cirugías y siempre ha sido una tranquilidad contar con el servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social para solucionar nuestras enfermedades. Tener este nuevo y magnífico hospital sin duda ayudará a mantener la salud de nuestras familias y qué decir de la cantidad de vidas que serán salvadas al recibir a tiempo la atención médica requerida. Les quiero decir en este momento que sentimos una enorme gratitud por el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde mi esposo y yo vimos llegar al mundo a nuestros dos grandes tesoros, nuestros hijos, y en donde además he sido atendida maravillosamente por los cirujanos y enfermeras de esta gran institución, recuperando mi salud y mi felicidad. Quiero decirles que en breve mi esposo también será intervenido en este hospital y sabemos que como siempre su atención será un éxito. Por otra parte, siendo Codacó un municipio con un elevado crecimiento demográfico e industrial, con gran cantidad de empresas que dan trabajo a los jefes de familia, el contar con un hospital cercano nos da la tranquilidad a las esposas, a las madres e hijos, de que en caso de algún accidente serán atendidos en forma inmediata y con la calidad que caracteriza a esta institución. Por último, les quiero comentar que un pueblo sano es un pueblo que puede trabajar y estudiar a su máxima capacidad, contribuyendo así al desarrollo de su región, por lo que es muy importante tener al alcance los medios que garanticen este derecho de la salud, como lo es el magnífico Hospital Bicentenario de la Independencia que hoy nos toca constatar su inauguración. Nuevamente, gracias a las autoridades y a todos. Que Dios los bendiga. Gracias. El ciudadano licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador del Estado de Nuevo León, hará uso de la palabra. Buenas tardes. Una vez más, señor presidente de la República, sea usted, como siempre, bienvenido a este Estado de Nuevo León, que lo recibe con los brazos abiertos, como siempre, trayendo buenas noticias a nuestra entidad. Ha sido el presidente municipal de Apodaca, licenciado Benito Caballero Garza, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, licenciado Daniel Carr, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, señor delegado del Instituto aquí en Nuevo León, ingeniero Jorge Luis Hinojosa, señor secretario de Comunicaciones y Transportes, señores y señores presidentes municipales, delegados federales, diputada, Lichita, secretaria general del Instituto, adoro en los municipios mexicanos, de la Secretaría de Comunicaciones, muy buena forza, muchas gracias. Señor Presidente de la República, sea usted bienvenido a Nuevo León, a Podaca, un municipio de gente trabajadora y comprometida. Nuevo León lo recibe hoy con entusiasmo, con agradecimiento, por las muchas nuestras de apoyo que hemos recibido por parte de su gobierno, del gobierno federal. Gracias igualmente al señor director, a Daniel Carra, por su apoyo en la construcción y en el crecimiento de los programas de salud de nuestro estado. Hoy damos un paso muy grande en la dotación de servicios médicos para los derechohabientes, tanto en la Podaca como en el municipio de Guadalupe. Este día avanzamos juntos en la tarea prioritaria de atender a la población en un tema de enorme relevancia y que ha sido un compromiso permanente del gobierno del estado de Nuevo León. Se han hecho esfuerzos aquí en nuestro estado para atender a la demanda, pero el crecimiento de la población ha sido superior. En las comparaciones internacionales de Monterrey con ciudades como Santiago de Chile y Curitiba en Brasil, vemos que nuestra cobertura no es todavía la deseable. Un ejemplo muy claro es el indicador internacional óptimo que establece que debe de existir una cama por cada mil habitantes. El promedio nacional del IMSS en 2010 es de punto 8 y en Nuevo León es de punto 41. El IMSS actualmente cuenta con 1.221 camas sensables, el nivel óptimo sería 2.925, lo que significa un déficit de 1.704 camas. Los servicios de salud en Nuevo León y el hospital universitario suman actualmente 1.002 camas, que significa una cobertura de 0.7 por cada mil habitantes de población no derechohabiente. La capacidad adecuada del estado tendría que ser de 1.363 camas, es decir, tenemos un déficit de 361 camas. Remontar estas cifras es un verdadero reto que los gobiernos federal y estatal asumimos con toda responsabilidad y que el día de hoy se reafirma con la puesta en marcha de los servicios hospitalarios aquí en Apodaca, con el hospital de zona número 67 y en Guadalupe con el hospital número 68. Sin embargo, no podemos detenernos aquí. No obstante que el estado cuesta con el reconocimiento de cobertura universal en el paquete básico de servicios, el crecimiento del área metropolitana y la inmigración generarán en el corto plazo un rápido crecimiento de la demanda. De allí que sea preciso contemplar un nuevo modelo de atención que solucione el rezago que se padece actualmente en la atención médica. El reto consiste fundamentalmente en ampliar y mejorar la infraestructura, hacer más eficiente la prestación de los servicios, mejorar la calidad de la atención y aumentar la capacidad resolutiva de los hospitales y centros de salud. Este año se ha impulsado la construcción y ampliación de unidades médicas con una inversión en infraestructura y equipo de 130 millones de pesos, además de que se incrementó el presupuesto estatal de la Secretaría de Salud en un 66% respecto al presupuesto autorizado para 2009. Gracias en buena parte a estas inversiones en salud, la esperanza de vida de los neboleoneses para el año 2010 es de 75.6 años una de las más altas del país. Eso nos confirma que vamos por el camino correcto, un camino largo por recorrer todavía. Por ello, la inauguración de estos dos hospitales en Nuevo León nos llena de satisfacción. Es un gran avance para la integración regional de la infraestructura hospitalaria, es decir, de una profundización de los servicios promedio de la ampliación de la cobertura. Para integrar esta infraestructura hospitalaria y seguir creciendo, el Gobierno del Estado ha previsto en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015 la construcción de dos hospitales regionales, uno en la zona norte y otro en la zona sur de nuestro Estado y otro de alta especialidad en la zona metropolitana de Monterrey. Adicionalmente, se actualizará la infraestructura física y el equipamiento médico de los hospitales ya existentes en el área metropolitana, en la zona citrícola, en el norte y en el sur del Estado. Es una deuda que tenemos con la gente y que estamos cubriendo a pasos acelerados, porque la salud es una preocupación muy grande que no admite rezagos ni retrasos. Señor Presidente de la República, celebramos con usted la apertura de estos dos centros de salud que benefician a los nevoloneses y con ello también a México. Son muy bienvenidos estos dos hospitales y en el marco de esta valiosa aportación federal, planteamos respetuosamente al Ejecutivo Federal y al IMSS que continúe invirtiendo en Nuevo León, muy especialmente en el municipio de García, donde es muy harta la demanda de servicios médicos e insuficiente aún nuestra infraestructura para poder atenderla. El IMSS cuenta en García con un terreno que fuera donado por las autoridades municipales para la construcción de un hospital general de zona de 216 camas, cifra que mitigaría el déficit de cama hospitalaria que afecta con mayor agudeza al poniente del área metropolitana de Monterrey. García merita una obra así por no contar con ningún hospital público o privado, de manera que la institución de apoyo más cercana se localiza a unos 30 kilómetros de ahí. Un hospital general con servicios de urgencias, consulta externa, rehabilitación, atención y las especialidades médicas quirúrgicas que se necesitan, beneficiaría también a secores de los municipios de Monterrey, de Santa Catalina, de Mina y de Hidalgo. Señor presidente, reciba a nombre del pueblo de Nuevo León el agradecimiento por su presencia el día de hoy, de impulsar este esfuerzo compartido en este camino que vamos a seguir transitando unidos en esta y en las diversas áreas de la administración pública. Señor presidente, por otra parte, deseo destacar que hace muy poco su gobierno, por conducto de la Comisión Nacional del Água, tuvo un gesto de generosidad invaluable para Nuevo León al conceder una asignación de hasta 15 metros cúbicos por segundo de la cuenca del río Pano. Este volumen, señor presidente, representa 130% más del consumo actual de la zona metropolitana de Monterrey. Se trata de un proyecto viable, de largo alcance y de amplitud de miras, que resolverá la más seria restricción histórica para el desarrollo de nuestra región. Hacemos nuestra parte y con el apoyo de la Federación, lograremos que sea una realidad este proyecto fundamental, que será viable gracias al auxilio de la actual Administración Federal. El deber de gratitud me lleva a dejar constancia de este proyecto, el Monterrey 6, la solución para 50 o 60 años del suministro de agua. Será posible gracias al apoyo de usted, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente de la República, por esta infraestructura hospitalaria que tantos beneficios traerá a los novoloneses. Muchas gracias por su apoyo solidario a esta tierra que ha encontrado en usted un amigo, tanto en las horas de luz como en las horas oscuras que vivimos hace algunos semanas o meses con la presencia del huracán Alex, Nuevo León eso no lo olvida y Nuevo León siempre lo acoyará. Bienvenido, señor presidente. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí en Apodaca y en general en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Un saludo al licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador del Estado de Nuevo León. Al magistrado Jorge Luis Mancilla Ramírez, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Me decía que estaba aquí también la licenciada, ¿no está? No está, bueno. De todos modos, la mandamos a hablar desde aquí. Al licenciado Benito Caballero Garza, presidente municipal de Apodaca. A los presidentes municipales aquí presentes, los saludo. A los diputados, diputados, legisladores de Nuevo León. A todos los integrantes del presidio, por favor. A todos ustedes, amigas y amigos, trabajadores, médicos, enfermeras, personal administrativo. A Líder Lichita, mucho gusto. Me alegra mucho, amigas y amigos que están en Apodaca, porque sé que es un municipio de gente muy trabajadora, muy chambeadora. Dejarle, como se dice aquí también. Un municipio con mujeres y hombres que todos los días, me consta, sacan adelante a su familia. Pero lo más importante es que al sacar adelante a su familia, a los suyos, con un trabajo honesto, también están sacando adelante al país. Y bueno que así sea, porque en todos los pesares y los problemas, afortunadamente es mucho más. Pero mucho, mucho más la gente que trabaja de buena fe, la gente honesta, la gente mala. Y eso es precisamente donde radica la clave de nuestro punto. Y qué más gusto me puede dar que venir a inaugurar este, la verdad, un gran hospital, un gran hospital del Seguro Social. Un proyecto muy adelado por todos ustedes, es cierto. En general, Nuevo León, y en particular los municipios de la zona metropolitana de la capital, pues han sido de las zonas que más han desarrollado durante años, quizá décadas. Nuevo empleo, nuevos trabajadores, lo cual significa mayor número de beneficiarios del Seguro Social, mayor número de asegurados. Pero por lo mismo es, al ser de las zonas donde tradicionalmente no se invertía en infraestructura hospitalaria del Seguro Social, pues también representa, como se comentaba aquí, de los mayores rezagos en camas, por ejemplo, por cada mil beneficiarios. Y la verdad es que es un enorme gusto porque este hospital se comenzó a construir ya durante mi administración. Y ese temor que invade a muchas mexicanas y mexicanos de ver nomás las primeras piedras, y pasan los años nomás de ver las primeras piedras, a veces las segundas y a lo mejor las terceras, pero nunca las últimas, pues es un síndrome que se le preocupa a mucha gente. Me ha tocado inaugurar, por ejemplo, hospitales, uno de Viste, por ejemplo, en Morelos, que llevaba nada más 25 años construyendo. Y esa idea de que cuando se dice, uh, pues puso la primera piedra, pero a ver cuándo pone la última, pues es un síndrome que estábamos acabando en mi gobierno. Por esa razón, este hospital que se empezó a construir, pues, apenas diciembre de 2008, prácticamente 2009, porque me imagino que los últimos días de 2008 ya fueron de posadas y de otras actividades humanas, pues se construyó en términos relativos muy, muy rápido, y hoy proporciona atención médica, la verdad, de calidad. Acabo de recorrer parte del hospital y me parece que sus instalaciones son magníficas. El equipo médico es de la más alta calidad, sin cova, de la más alta calidad del mundo, y me parece eso que es una buena noticia para los nuevos leoneses. Además, aunque hemos hecho obras aquí, unidades de medicina familiar, de terapia ambulatoria, etc., la verdad es que tenían, yo creo que más de 15 años, si no es que más, que no se había hecho, por lo menos del Seguro Social, un hospital como este aquí en Nuevo León. Así que, felicidades a todos ustedes, que sean para el bien. Gracias. Gracias. Bueno, me alcanzo a comentar que tengo una gran vinculación con el Seguro Social, una institución a la que quiero. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que yo fui asegurado prácticamente toda mi vida, hasta que ya me tocó también chapear por mi cuenta, y por supuesto que también fui asegurado después, pero de niño, pues desde la ida al dentista y hacer fila tempranito, a pararse, ir en la misa a las 6 de la mañana a sacar cita, a dejar su credencial, o su libretita, me acuerdo que eran blancas, y me operaron, además me operaron un par de veces en el Seguro Social. Tengo un hermano que es médico, es jubiló, pero también toda su vida estuvo en el Seguro Social, allá en Morelia, en fin. Pues tengo una gran vinculación con el Seguro. Y me alegra porque sé que el Seguro Social ha padecido precisamente la falta de inversión en infraestructura. Hoy tenemos una inauguración, además que es doble, es doble función, no sólo la inauguración de este gran hospital en Apodaca, voy a hablar un poquito de él, un hospital donde invertimos casi 800 millones de pesos. Esto beneficia a 600 mil derechohabientes, y le sumamos desde luego a la Unidad de Medicina Familiar en Guadalupe, sé que me están viendo, sé que me están oyendo, así que desde aquí les mando un saludo muy cariñoso a la gente de Guadalupe. Saludo a toda la gente de Nuevo León, desde luego, de esta tierra tan querida por nosotros. Y les hablo un poquito de lo que va a pasar en este hospital, aquí se van a dar más o menos 200 mil consultas al año. lo cual quiere decir que se va a ampliar de manera muy importante la capacidad de atención del seguro. Cerca de 20 mil cirugías y tan sólo de partos, estamos hablando de por lo menos unos 6 mil al año. De esa dimensión es este gran hospital. Tiene más de 200 camas, quizá 250, por lo menos 150 de ellas camas sensables. También se van a ofrecer servicios de diagnóstico y tratamiento de 21 especialidades en cardiología, en neumología, en ginecología, en obstetricia, en pediatría, oncología, urología y muchas guías. Además, es una gama muy, muy amplia para la atención de los derechos de bien. Equipo muy especializado, decía yo, está en la vanguardia tecnológica del mundo, tomografías, ultrasonidos, rayos X. Va a haber también rehabilitación, análisis clínicos, laboratorios, medicina física, en fin, muchísimas cosas. Aquí van a trabajar, y además es muy importante, aquí van a trabajar más de 1.100 personas, 1.177 trabajadores del Seguro Social, incluyendo doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, y personal administrativo a todos ustedes, a quienes los saludo con mucho cariño, porque sé que son el alma de los hospitales y del sistema de cariño. Además, la unidad de medicina familiar de Guadalupe haya costado, bueno, no me alegra que haya costado 180 millones, pero me alegra que hayamos podido invertir 270 millones, porque también le va a dar servicio a casi 63 mil personas. Ahí va a haber urgencia, laboratorio, rayos X, 10 consultorios de estomatología, 10 consultorios donde se van a dar 128 mil consultas al año. En fin, amigas y amigos, con estos hechos, estamos verdaderamente trabajando para que la gente de Nuevo León pueda vivir mejor. Me alegra mucho, además, lo que ha dicho ahora doña Florinda Berumen, hace un momento, de que aquí la ha atendido bien, con mucho afecto, etcétera, porque me acuerdo cuando inauguramos un hospital como este, en Puebla, que también tenía como 30 años de prometido. Él dice que prometer no empobrece, da riesgo que aniquilan. Nosotros no lo prometimos, pero lo cumplimos, ese hospital de Las Margaritas, por cierto, no me puedo mirar del nombre de Puebla. Y me decía una señora ahí, yo estaba diciendo, un hospital, doscientos y pico de caras y quirófanos, y bueno, de repente, alguien, una señora en el público, dice, pues a ver ahora cómo nos atienden. Y yo pensaba también, y comentaba ese día, lo comento ahora, que una parte muy importante para que el trabajo se haga con alegría, con ganas, con gusto, es darlo en buenas condiciones. Con el director Karami, con el antecesor, Juan Molinar, por cierto, que está aquí también presente. Una de las cosas que revisamos, por ejemplo, es que la parte de urgencias de nuestros hospitales, cada vez se fueron quedando más chiquitas. Y la gente pasaba horas, y a veces días, pues esperaban su turno. Pero viendo lo del otro lado, también con las enfermeras y los doctores, me consta, porque recuerdo lo que me comentaba mi propia hermana, pues también pasaban horas y días completos, y turnos sin dormir, atendiendo una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra gente. Y la verdad, en esas condiciones, era muy difícil prestar servicios de calidad y calidad. Yo creo que hasta da gusto trabajar en un hospital como este. La verdad. Da gusto tener un hospital tan bonito, tan soleado. Bueno, ya hasta el alcalde estaba diciendo que con ganas de enfermarse para venir a que lo atienda. No vaya a ser este... No le va a ocurrir a la hora, pero sí, hay que venir por lo menos a los servicios preventivos porque decía que con prevenir hay que venir a hacer muchas cosas, entre otras, a trabajar para prevenir enfermedades vasculares, diabetes, en fin, obesidad, muchas cosas. Tenemos que hacer un trabajo preventivo también con la gente, porque, pues sí, muy bienvenidos cuando se enfermen, pero de preferencia mejor que nadie se enferme. Es una de estas obras que uno dice, pues aquí está a sus órdenes el hospital, pero ojalá nunca lo utilice. Porque el día que lo utilice, pues es cuando ya tienen alguna enfermedad. Se puede prevenir la enfermedad y evitar el sufrimiento que conlleva a él. Pero en fin, es materia de otro tema. Por lo pronto, a mí me congratula refrendar amigas y amigos. Con este hospital de Apodaca y con la Unidad de Medicina Familiar de Guadalupe, refletar el compromiso que tiene el gobierno federal con Nuevo León. Un compromiso que no es de palabras, sino que es de hecho. Estamos aquí con mucho gusto sirviendo a este gran estado. Como padre y familia, creo que es muy importante tener una clínica, un doctor cerca de casa para cualquier emergencia. Por eso estamos haciendo este gran esfuerzo para acercar la salud a los mexicanos. Tan solo aquí en Nuevo León, por ejemplo, en lo que a mí toca, digamos, en mi sexenio, hemos entregado ya más de 80 obras de construcción o remodelación de clínicas de hospitales. Les puedo mencionar, por ejemplo, el nuevo hospital regional materno infantil de alta especialidad que construimos en el gobierno federal aquí en Monterrey, ahí por esta venida constitución. Por cierto, la verdad es que no es por nada, pero todos nos asustamos con el álix cuando vimos destrozadas esas avenidas. Híjole, ¿cómo lo vamos a hacer y cuánto vamos a tardar en reconstruirlas para lo que solemos tardarnos? Lo acabo de pasar en el coto, al rato voy a supervisar, pero ya están ahí por un espíritu y constitución reconstruidas en buena parte por el gobierno federal. Gracias. Pues vamos a anunciar una cifra mágica para Nuevo León en términos del Fondo Nacional de Desastres. Todavía ya la quería corroborar porque no me la quería creer, dije, es mucha lana, ¿dónde la vamos a sacar? Pero para reconstruir Monterrey y Nuevo León en general, toda la obra de infraestructura federal y la mitad prácticamente de la infraestructura estatal destruida, más los apoyos, las obras del FONDE, se acaba de aprobar un fondo de reconstrucción, un fondo de desastres naturales para los efectos del huracán. Hay que echarle muchas ganas, yo sé que ustedes le están echando muchas ganas, a la vida, yo sé que ustedes le están echando muchas ganas y no se arredran con los problemas, no se arredran con el huracán Alex, no se arredran tampoco con la problemática que se vive en Nuevo León, que sabemos que estamos enfrentando con todo, como es la desiguridad y así como salimos adelante, estamos saliendo adelante de la destrucción y de la devastación que dejó el Alex aquí en Nuevo León, vamos a salir adelante, tenganlo seguro de todos los problemas que estamos enfrentando. Amigas y amigos, cada unidad médica que entregamos, desde una modesta clínica o una unidad de medicina familiar o un hospital grandote como este, cada una de esas obras sabemos que significa una posibilidad de bienestar y de calidad de vida para mucha, mucha gente. y en el gobierno federal en esta administración, yo cumpliré cuatro años de presidente en el, con un poquito más de un mes, hemos concluido en todo el país más de mil novecientas obras de infraestructura hospitalaria. alrededor de mil son construcciones totalmente nuevas como este hospital y el resto son ampliaciones y modernizaciones. Esto quiere decir que hemos inaugurado más de diez obras de infraestructura de salud cada semana sin parar, digamos, durante casi cuatro años. y queremos cerrar el año dos mil diez pues con otra cifra acorde con el año de la patria con dos mil diez obras nuevas o ampliadas de infraestructura hospitalaria en el país. Esa es razón, amigos, porque sabemos que la salud no puede ser un privilegio para quien pueda pagar los servicios de un médico o de un hospital o las medicinas sino que debe ser un derecho que se ejerza en la práctica y que esté al alcance de todos. Hoy en Nuevo León, amigas y amigos, yo vengo a refrendar el apoyo total con hechos del gobierno federal con los nuevuelo mestres. El apoyo a esta tierra y a esta gente que es gente de trabajo, de fe, de fuerza, de superación. A esta tierra que no se vence ni se vencerá. A esta tierra que está saliendo adelante y lo está demostrando. Que tiene problemas, sí, pero que los enfrenta y que los acarabila. Este ha sido, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, uno de los principales motores del país y yo quiero, todos queremos que lo siga haciendo. Y por ello no cejaremos en nuestro esfuerzo para que los nuevueloneses puedan seguir impulsando el desarrollo nacional en un clima de paz y en un clima de tranquilidad. Sé que estos son tiempos difíciles para Nuevo León. También, además, lo hemos comentado con el señor gobernador, que hay un gran compromiso con el bienestar y con la seguridad de todos los que habitan esta bella tierra. Quiero decirles también, amigas y amigos, el gobierno federal y el gobierno estatal hemos venido trabajando juntos y lo seguiremos haciendo en una coordinación muy estrecha para superar los problemas que tiene el Estado de Nuevo León. El mensaje es muy claro, los tres órdenes de gobierno debemos cerrar filas y debemos actuar de manera corresponsable porque cuando se trata de trabajar en favor de la salud o en favor de la seguridad o la prosperidad de los neboleoneses o de todos los mexicanos no hay ni debe haber intereses políticos o banderas partidistas. Y antes de ver a quién le echamos la bolita mejor hay que decir esto también me toca. La salud de la gente, la seguridad de la gente, el bienestar de la gente también me toca porque para eso fui electo y en eso hay que trabajar. Y no pasarse la vida tratando de tirar la responsabilidad a la otra sino más bien asumirla y entrarle y trabajar juntos. Y esa es la manera de cómo vamos a resolver la seguridad. En ese sentido yo quiero agradecerle al gobernador el que haya tomado esa actitud desde el principio. No deber cómo se eluden sino cómo se asumen responsablemente las tareas al gobernador. En estos tiempos amigas y amigos lo que queda es trabajar juntos, trabajar unidos y en eso estamos perfectamente puestos. Son momentos de anteponer el interés de Nuevo León y el interés de México por encima de intereses personales o del grupo. Sé que son tiempos difíciles, sé que son tiempos de preocupación para mucha gente, sé que lo que vemos son datos que nos preocupan, que nos alertan y muchos que nos entristece. Pero también sé amigas y amigos, lo sé porque conozco el corazón de nuestra gente, que tenemos la fuerza, la capacidad, el talento y los recursos para resolver esos problemas y para salir adelante. Nadie ha dicho que será fácil. En esto no hay ni recetas mágicas ni soluciones simples. pero sí hay soluciones de fondo que si se siguen con perseverancia maduran y dan sus frutos para el futuro que queremos para los que vienen. Hoy más que nunca absolutamente todos debemos seguir adelante en el empeño de fortalecer nuestras instituciones, de defender a nuestra gente y a la seguridad, de participar y desde luego de trabajar todos los días para impulsar al país. Nuevo León, los nevoleoneses son muy importantes para México, son muy importantes para el presidente de la República. Por eso vengo a decirles que cuentan conmigo, cuentan con todo el respaldo del gobierno federal y no vamos a escatimar ningún esfuerzo para que Nuevo León siga siendo siempre el estado fuerte, el estado próspero, el estado seguro que está llamado a ser. Yo los felicito mucho por este nuevo hospital aquí en Apodaca, que verdaderamente le cambie la vida, las condiciones de salud a sus beneficiarios en el seguro social. Felicito a los amigos de Guadalupe por su nueva unidad médico familiar. A través de ella seguiremos demostrando con hechos nuestro compromiso, un compromiso ineludible con la salud y con el bienestar de Nuevo León y de México. ¿Por qué? Porque con hospitales y con clínicas se construye también el México fuerte que todos queremos. Muchas gracias y enhorabuena. Y si me permite vamos a inaugurar que hoy el momento de la ciudad hoy 29 de octubre de 2010 a las 14 horas con 12 minutos declaro formalmente inaugurados el Hospital General de Zona Número 67 del Seguro Social en Apodaca y la Unidad Médico Familiar de Guadalupe del Seguro Social ambos en este gran estado de Nuevo León. Enhorabuena y muchas felicidades. Es así que vamos a las que nos han sido en el momento. Se les pide a todos el ciudadano presidente de los Estados y los mexicanos agradeciendo con la representación. Universidad de los Estados y los mexicanos con la representación. Gracias. Gracias. Gracias.